bueno un programa especial en la conquista venimos nuevamente a molestarlo acá un amigo a pablo que es un especialista en auto ustedes pueden ver lo que es su garage pero le venimos a invitar a ver si quiere dar una vueltita con un auto especial que me han prestado esta semana sí sí obviamente vamos a decir la verdad apenas llegaste ya di una vueltita para saber lo que se sentía ahora un cañón del auto así que vamos a dar otra vuelta un poco más larga a primera vista que te pareció siempre me gustó el clase 63 s sabía que tenía una potencia bárbara y bueno pude ver en la media cuadra que hice así que bueno vamos a andar ahora tengo ganas de pisarlo un poco más bueno vamos hola mauro todo bien ya venimos el auto en sí tiene un tamaño espectacular la verdad que es chiquito compacto y ya lo había visto hace medio año atrás y lo estaba esperando tal vez para adquirirlo pero bueno yo ya me estoy volviendo un poco más viejo y quería obviamente un auto más grande pero nunca lo habían dado hasta el día de hoy que cuando llegaste como te dije dije antes había dado media vuelta me sorprendió una lástima que no le había hecho un test drive antes color especial no es muy parecido al ambos que yo tengo y bueno vamos a andar vamos a andar vamos a andar vamos 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 a poner la navi es lo que hablábamos hace un rato viste el tema de los autos como han cambiado el tema de las configuraciones del interior no se pero te acostumbra es cuestión viste aparte a las cosas buenas siempre se acostumbra rápido si me lo agradezco puja duro además generalmente estoy acostumbrado a que los mercedes que manejieron los cambios eran medio que costaba un poquito entrar tal vez como el porto viste como la dsk que tienen pero esta es un avión no sentís cuando viene el cambio y cambio viste generalmente y esto no sigue 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 lo gracioso como vos me dijiste la primera vez que seguimos en el auto que no estaba la grabación cuando lo aceleré un poco dijiste y que te pareció creías que no me que no creí tal vez claro que te faltaba potencia de nada esto le sobra y 603 caballos en ocho cilindros mira como suena se enoja se enoja se enoja quiere pista si si el aire a ver pará auto abajo y donde esta apareciendo aca 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 3 si porque en miami ya el calor empezó ahora si le saca un par de caballitos mas pero menos pero bueno vos crees que le modificara no no yo tenia un 206 gasolero que se que tendria 60 caballos me acuerdo pero el dia el aire acondicionado pasaba de 130 sabe lo que me gusta de bueno me gusta casi todo este auto pero que nosotros lo tenemos una familia entonces vos lo podes sacar como cauca claro si una auto todos los dias tenes espacio atras el asiento lo tengo en la posición de mi manejo normal y entro bien eso que me dio un 82 y va bien obviamente no hay lugar para fiesta pero pero si va muy bien parecia mas chico si y en teoría tiene para 3 pasajeros pero el que va al medio va medio complicado porque son como butacas si son butaquitos si pero igual si necesitas viajar viste si una hora con alguien de 3 aca no no hay problema no es bueno si queres pues te vas a divertir con a la pista con el tabu si el volante y todo contame un poco no el volante lo 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 osea esta purito lo suficiente me imagino porque esta en dinamico como vamos a ponerlo en normal cambia cambia todo ahi se escucha que esta mas chanchito el motor después tenes distintos tipos de configuraciones de tableres un poco mas para el dia a dia viste pero no viste un pad para que vos podes ahi es como si fuera un mouse ahi elegis y aca bueno esta bien con esto es que pasamos la vía en la tele es un poquito duro si pero es lo que tiene que ser ahi cuanto cuesta esto? 122.000 tenes que estar molado permanentemente porque si no vas a las cabeceas no osea esto me pasa con los autos que tienen mucha potencia viste apenas lo aceleras ya no esta la potencia lo queres todo el tiempo a frutar si todavía se me sigue teniendo la primera eso es que ya lo anduve vamos a dar otra vuelta si si pero ahorita esta muy buena en serio lo mejor que maneje de Mercedes y siempre lo que me gustaba de Mercedes era cuando lo ponia en dinamic tenes la potencia muy abajo no es necesario matarlo si porque los autos saturados viste que siempre lo tenes mantenida alegre a mi me pasa con los Porsche amo los Porsche no soy Porscheista pero me encantan de un Panamera si y el Panamera si lo tengo que llevar a la vuelta medio alegre porque es como la potencia pero no en cuanto a lo deportivo esta para la pista creo que no lo voy a devolver a este jajaja la configuración del tablero la podes cambiar si 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 la podes cambiar y acá en ese token esto ves y ahí bajar ves ok data engine data no te digo amistad z force warm up gears no no te digo nunca vi una cosa así que tenga tantos opcionales en el tablero para poner diferentes displays super completo viste el sistema de audio el sistema de audio es es esta bien con el motor que tiene si te iba a decir se puede pedir sin radio jajaja bueno todavía sigo si no no esta no 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 es que no puede ser que empuje tanto pero sabes lo que debe tener este auto que transmite todas las potencias 4 al piso entonces ahí debe ser que que vos sentís que la reacción es viste no paulito pero esto está te digo lo compramos si desde hace años no manejaba un mercedes esta nueva generación impresionante ya había escuchado tantas cosas buenas sobre todo michael que arma el que AMG que arma los motores para pagani me había dicho en pederwich no lo tenes que probar porque es una bestia y bueno la verdad que viste a veces cuando te dicen no va va muy bien que se yo pero te inflan tanto si o te dicen tanto que después lo probas y no 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 cumple las expectativas pero esto sobre lo pasó no 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 impresionante empujo vos lo sentís si 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 esto para todos los días es carnaval carnaval no ya tengo la promo ahí si si te digo jaja no se siente el cargo eh no se siente no se siente muy bueno Esto es radio time, esto si es radio time Cuando uno es fanático de los autos Increíble